La reforma de la ley electoral de la Unión Europea que será votada en el Pleno del Parlamento Europeo no va a fortalecer la dimensión democrática de las elecciones europeas ni la cuestionada legitimidad democrática del proceso decisorio de la Unión y tampoco va a seducir o acercar la ciudadanía al actual modelo de integración. La reforma alude al principio de subsidiariedad y da consejos a los partidos políticos regionales, según la definición que recoge el texto, para que sean o aparenten ser más europeos, pero a continuación fuerza la introducción de un umbral obligatorio que va en contra de las minorías y que busca alejar o expulsar a millones de ciudadanos y ciudadanas del juego político europeo. Eso no confiere más legitimidad democrática ni más eficacia al Parlamento Europeo. Yo diría al Parlamento, a la Comisión y al Consejo que si quieren más legitimidad en mi país, más legitimidad europea, sedúzcanos, por ejemplo, con la posibilidad de contar con una circunscripción propia.